Quiero ser Marimo Cartel La piel al verte en la plaza Quiero ser sol y dorarte De un color excitante La luna es mucho pedir Ser noche y poder amarte La luna es mucho pedir Ser noche y poder amarte Tan solo mirar a tus ojos Es anhelar tantas cosas Ser nave en el universo Para atrapar las estrellas Y elegir de todas una Para la mujer más bella Y elegir de todas una Para la mujer más bella Y al ver en las tardes lindas Pareja de enamorados Que lindo es mirar la vida Teniéndolo anhelado El amor de todo un tiempo Que muchos lo han logrado El amor de todo un tiempo Que muchos lo han logrado El volcán de la pasión Acelera los latidos Acerca palabras tiernas Y susurros al oído Obligación de mirarse Tomándose de la mano Obligación de mirarse Tomándose de la mano Solo Dios perdona al hombre Cuando el hombre Cuando el hombre se equivoca Porque el amor no lastima Cuando es alma y sentimiento La materia busca el beso Por ley de naturaleza La materia busca el beso Por ley de naturaleza Y al ver en las tardes lindas Pareja de enamorados Que lindo es mirar la vida Teniéndolo anhelado El amor de todo un tiempo Que muchos lo han logrado El amor de todo un tiempo Que muchos lo han logrado No se sostenible Gracias por ver el video